Periodico La Voz Sindical Periodico La Voz Sindical, las noticias novedades desde la óptica sindical Muy buen día. Se reitera que las madres cabezas de familia, nombradas en provisionalidad en cargos de carrera, tienen derecho a la estabilidad laboral y por ende se ordena su vinculación eventual en caso de presentación a vacante. El juzgado primero penal del circuito especializado de Barranquilla señaló que si bien la accionante no comunicó de forma escrita su situación especial, sí era de amplio conocimiento para el despacho y la rama judicial del Atlántico que la accionante ostentaba la calidad de madre cabeza de familia y tiene a su cargo a su madre quien se encuentra enferma. Tanto así que en algunas oportunidades entre los mismos compañeros realizaron recolectas para poder ayudarla con los gastos de los medicamentos de su señora madre y de su hijo. Conforme a lo anterior y como quedó consignado en el registro civil de nacimiento de su hijo, como datos de los padres únicamente se encuentra registrada la señora, es decir, es madre cabeza de familia de su hijo de 9 años y tiene a su cargo a su madre de 78 años, quien además se encuentra diagnosticada con demencia vascular según la historia clínica portada. Finalmente, la accionante manifiesta que no cuenta con la ayuda de ningún otro miembro de su familia y que por el contrario es ella quien les provee soporte económico para asegurar su subsistencia, la de su hijo y la de su señora madre. Circunstancias que para la sala de subsección demuestran que la señora es el sustento, tiene el cuidado y manutención de su familia, ya que su madre y su hijo dependen económica de ella y su retiro del servicio evidencian la dificultad que puede surgir para conseguir un nuevo empleo y asegurar los recursos económicos suficientes para garantizar sus necesidades básicas y la de su familia a su cargo. Con todo, si bien al plenario no se aportó evidencia que demuestre que dicha circunstancia hubiera sido puesta en conocimiento de manera escrita, lo cierto es que para la nominadora era un hecho notorio, pues en su informe señaló que conocía la situación especial del accionante. No obstante, aseguró que al no tener la solicitud escrita por parte de la señora antes de que se ofertara el cargo, no realizó ningún reporte ni tomó ninguna medida encaminada a proteger dicha condición. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la estabilidad laboral reforzada de una madre cabeza de familia no es absoluta en la medida en que no tienen derecho a permanecer de manera indefinida en el cargo, pues este debe proveerse a través del concurso de méritos y en este sentido lo que debe procurar es proveer dicho cargo como última medida con quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, con el propósito de garantizar también a ellos sus derechos fundamentales. En esa medida, aunque el accionante cuenta con fuera de estabilidad laboral reforzada, derivado de su condición de madre cabeza de familia, también es cierto que existe una tensión entre la protección de sus derechos y el respeto de la carrera administrativa y de los resultados del concurso de méritos adelantado para proveer cargos en la rama judicial, por lo que no es dable acceder a la pretensión de reintegro al cargo que ocupaba y ya que fue provisto, pues esta decisión conllevaría la vulneración de los derechos fundamentales de la persona que ganó el concurso de méritos, quien accedió al cargo por meritocracia, e implicaría el desconocimiento de la jurisprudencia constitucional que ha reconocido la carrera administrativa como mecanismo preferente para el acceso y a la gestión de los cargos públicos. Por esta razón, la Sala consideró que el amparo únicamente es procedente en el evento de existir o presentarse vacantes disponibles al momento de que se notifique la providencia, o en este caso de que existan vacantes futuras en provisionalidad. El juzgado primero penal del circuito especializado de Barranquilla debe nombrar a la señora a un cargo igual o equivalente al que ocupaba siempre y cuando persistan las condiciones para considerar que tiene la condición de madre cabeza de familia. Sala de los contencios administrativos, sección segunda, radicación 08001-2333-000-2022-00046-01 Muchas gracias y felicidades.